Pues... Colócate a la izquierda del camino En un arbusto Yo me coloco en otro Y en principio deberían venir para acá ¿Le podemos disparar y robarle? No, no, que van a venir a recogernos, capullo ¿Cómo? ¿Te imaginas? Venía a recogerme Lo puedo tirar una granada de boom Para que sepa la posición Pero no podía pasar Ahí va Ahí va Aquí, 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 aquí Hola ¿Qué haces, encolgado? Pero bueno No, no ¿En serio no nos han visto? ¿Eran ellos? Dicen que no fueron ellos, ¿eh? No me diga No eran ellos, tío Me cago en la puta Oye, pues, cúbrete, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy cubierto Fuck Aquí, aquí, aquí Están aquí, están aquí Buenas Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Venga Arriba, arriba, arriba Ah, mira el convoy Lol ¿Cuánto coche, tío? Venga No sé No sé por qué no me deja que la acción Vamos a hacer squad Vengan por acá Lo que pasa es que la verde no se pueden hacer paquetitos En estas dos cajas hay munición, hay armas Mira, a ver, te voy dando de acá si quieres Pero si quieres cambiar para M-16 y SK-18 Ahora ahí puedes cambiar también Por favor, búscate Hay chalecos también, búsquese en chalecos Que hay ahí balísticos Los chalecos están en esta, en esta ¿Tenemos que equiparnos o qué? Sí, pídate Pídate alguna arma o lo que sea Pídate si acaso Munición Ducati De aquí De estos No te cojas mucha Simplemente para el evento y ya está A ver, espérate A ver, espero que voy a probar Vale, hola Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Perfecto ¿Qué tal? Oye, os aviso una cosa, ¿vale? Estamos esperando en el camino Y pasó un coche En vuestra dirección Sí, 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 sí Aquí Pero no nos van a saltar en la salida Vale, ok A ver, ¿dónde está mi conductor? Está en el otro canal Ah, no, está aquí Estoy de aquí, estoy de aquí Venga, 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 venga Venga, que aquí te dejo esto No está Vale Dígame El equipo Bravo El equipo Bravo se encuentra Casi dispuesto ya para poder salir y ponernos en la primera posición Para cubrir la salida De abajo, Bravo Ok Dime quiénes tienes en el equipo Bravo ahora Ponky, Naster se va contigo Naster se va conmigo Ponky se va conmigo Y pasa el Teniente Jones Aquí, aquí John, te vas con Bravo Te vas a pasar al canal donde está Mordo Ok Duca ¿Qué haces, Duca? Buenas Buenas Teniente Jones Buenas ¿Qué pasa? Qué gusto conocerte, Río Gá Igualmente Bueno, contame, ¿qué vale es el plan? Bueno, el plan Somos el equipo Bravo Nuestra misión es ser la punta de lanza Por ende Daremos Y anticiparemos la llegada del furgón En cada uno de los puntos que hemos determinado Y Bueno Esa es nuestra misión básicamente Somos El grupo de Distraer Y permitir que el furgón Llegue con Llegue con ¿Cómo se llama? Con holgura Y sin que lo estén atacando con ellos En caso de que tengamos fuego Mientras el furgón esté llegando La idea es que Nosotros seamos distracción No somos una fuerza de represión Ni de repeler al enemigo Sino que Nuestra misión es distraer Salvo En el último punto Que es Administración Son tres puntos Donde vamos a estar Donde probablemente Nos embosquen Ya que tenemos que hacer La última descarga Y Ahí sí Vamos a tener Yo creo Más enfrentamiento duro O sea que somos La carne de cañón ¿No? Bien, bien, bien Somos la carne de cañón Teniente Jones Ok muchachos Arriba Vamos Espérate Me he equivocado Bull Dime Dime Ok Alfa vamos a hacer Solamente tres No quieres ser uno más No quieres ser uno más Mira Alex Kane ¿Ha entrado? Sí Me da tiempo Participar Sí Dale, dale, dale Entra Que necesito Alguien más Perfecto Entra Entra la marca uno Bravo Alex se va contigo Nosotros empezamos a avanzar Bravo Ve saliendo Le voy a uno Sí, a uno Napster Voy contigo O voy con Bordor Lo que diga Bordor Espérame Napster Napster ¿Con quién estáis solo? Napster Sí, por eso Yo estoy en el coche de atrás En el coche de atrás Dale, anda con el Teniente Joe Listo O sea, esto ha empezado ya, ¿no? No Tenemos que llegar a administración, ¿no? Y de ahí empezamos Claro, empezará realmente cuando recojamos la cara En realidad, el que tiene que llegar ahí es Edu Pero nosotros nos vamos a ir a posicionar en un lugar estratégico Para asegurar que Edu pueda salir cuando él avise carga saliendo de administración Ok, ok Pero habría que proteger también la curva O sea, si hay gente van a estar en la carretera amarilla No solo en la blanca Sí, sí, claro De aquí se ve la curva De aquí vemos toda la curva ¿Pero qué? ¿Vienen por abajo o por arriba? La gente puede venir a hacer un bloqueo Nuestro equipo viene por arriba Vale, vale La gente puede venir por cualquier lugar No, nuestro equipo viene desde abajo Viene para arriba Desde la carretera amarilla, ¿no? Coge la bifurla Sí, sí, sí Viene de la carretera amarilla Pero la carretera amarilla Es esa curva que viene desde allá Vale, yo voy a vigilar este tramo de carretera que se ve desde aquí Hacia el sureste Si viene algún coche desde abajo Dale Roga, encuentro una buena roca Y por favor Mira hacia la carretera Y a tu alrededor La que hace curva, la principal, ¿no? La que baja Sí, sí, sí La que baja Vale Bull, no pueden atacar Aunque esté en el techo A veces está observando para ver qué ruido Pero no pueden atacar Igual lo puedes matar de noche Si no puedes ir a atacar en el cuadrante de salida No hace falta cubrir la carretera amarilla Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sí Atacar en el cuadrante de salida Entonces ¿Cuadrante completo de salida? Sí, cuadrante completo de salida Entonces nos esperan en la carretera amarilla S1 Ahí donde tenemos que bajar para ¿Te esperamos en el punto 2, entonces? No, 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 no ¿Dónde quieres que te esperes? La carretera amarilla de salida Donde se intercepta con la blanca Espérenme ahí De ahí tenemos que bajar Para tomar los claros esto Directamente hacia el muro Y de ahí ya ustedes siguen Te vamos a esperar Donde estábamos originalmente Que es la primera Ah, es la segunda curva Ok, nos movemos a S1 Exacto Dale Ojalá que sí No sé Yo ahí al fondo Espero que no nos pide el reser Justo ahí No, no Vemos coches Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros Bajamos Va muchachos Móntense Cambio de lugar Ha entrado ahí haciendo derrape ahí Esperemos en after Esperemos en after Teniente Jones Nos vamos a la segunda curva A la que está en S1 Que os vea Ahí llegan Los nuestros Adelántame si hace falta Anda primero en after Anda tú primero En cuanto pasamos cuadra Entre DC2 Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Pasen Bueno, entre tú y yo, ¿no? Sí Ahora sí Perfecto Desmontando Separemos en posiciones estrella Abramos nuestras opciones Nos aleje mucho Teniente Jones ¿Listo aquí? Ojo con su espalda Hacia el este, más No, está bien Cubra ahí Jones me apaña Si es que llegan a aparecer Por medio En la casa Y tú estáis cubriendo La espalda de ellos Y el cerro Mi Funky Mi espalda Y hacia la izquierda Entramos por ahí norte, ¿vale? Entendido Entendido Ahí viene Viene el auto Viene un auto No sé si un auto Son ellos ¿Son ellos? Viene un auto entrando Yo no lo alcanzo a ver En los nombres ¿Son ellos? ¿Por dónde? ¿Por sur? Cambia Ahí, son ellos Son ellos Son ellos Son ellos Son ellos Confirmado Viene el otro auto atrás Por norte Están entrando Sí, sí, sí De hecho ya están en posición Están en posición O van a saltarlo Antes de llegar al faro O al final Porque ya no hay más Lo van a saltar Saliendo del faro Porque así el jeep Va cargado A lo mejor le pasa Igual que a nosotros El otro día Que... Y nos mandamos El tremendo fail Weón Bravo, terminamos Ok, salimos Limpia camino Vamos Vamos muchachos Arriba el auto Vamos Vale, nuestro es el rojo Aquí hay crafteo de alguien En el suelo Acabamos de pisar Unas vendas creo que eran Pues hay ruinas ahí Esto es una Esto es una Esto es un bunker Esto es un bunker Pues veo Que se han hecho venda O una camita Ya vais a ver el faro Estoy llegando al faro No, le recomiendo que parez donde dijimos Que baje y funki Estamos en el campo de cubrir el faro Vale, como voy para allá, ¿vale? Notamos seguridad hacia el noreste Para que no se entre nadie ahora Ok Funky Cuidado, no te vas a tirar el agua No, no, no Avísale A Edu Que estamos Rodeando el faro Al parecer no se ve contacto alguno Hostia, tío Wow, 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 wow Me ha espaneado a cinco zombies, ¿eh? En la cara Esto es tal, ¿no? Ese es palma Ese es palma, güey Bull Dime, dime Dime Estamos cargados Esta es la estrategia El coche de Henry Lleva toda la carga Ok Y le voy a poner Los dos custodios Que hay aquí con él Ok Yo voy a Voy a rodear un poco también Y voy a rodear con ustedes Un poco, ok Pero voy a mantenerme en Alfa Estamos saliendo Salgan ustedes Mantente más cerca Tú, siempre Henry Sí, sí, sí Por supuesto Yo lo voy a soporte Voy a tratar de hablar La marca Darnos un segundo Oye, Edu Dime El siguiente paso es Administración ¿De dónde salimos? Administración Exactamente Tenemos que salir De la península La ruta que vayamos a coger Yo sigo otra vez La ruta blanca Hacia arriba, macho Si la podemos limpiar Mejor No tenemos pueblos En el camino Lo que tenemos Es un par de bosques Y después Me tiraría Por la ruta blanca Que va hacia la derecha Después que sales A la península Se río Y subo otra vez Por el Dale Por el muro Nosotros damos cobertura Por los caminos Exacto ¿Cómo van a hacer? Cuando ya nos den luz verde Alguien que pase al canal Y nos diga Ok Las carreteras rompan los pringados Bueno tíos Pues Rock and roll Porque empieza lo fuerte ahora Sí Funky Avísale que vamos saliendo ya Camino despejado Hasta Ok, ok ¿Qué le digo? Camino despejado Hasta en las primeras casas Sí, ahora sí Ahora sí nos van a Muy atento Todos los arbustos Todos los árboles Puede haber alguien escondido Si se muere Se viene al cuerpo, ¿no? Supongo Sí Vale, está permitido entonces Ok Vamos a dejarlo auto En la curva Donde estábamos Haciendo el primer Sí, arriba prácticamente Sí, sí El primer Patrullaje Ok Les parece Y después nos vamos a ir caminando Corriendo Vamos a entrar corriendo En la parte de abajo De la curva A la de arriba ¿A dónde mismo? O sea, la curva amarilla La hacemos, ¿no? Es lo que quiero saber Disparo 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 Te informo Ah, forma Informa 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 Voy, voy Bájate Vale, para Para No, no sigue nada más No sigue nada más Están arriba Vamos a coger el flanco Que lo tenemos Han disparado pronto Disparo muy pronto ¿Qué hacemos? Matarlos Matarlos, matarlos, matarlos A pelear muchachos Puta, el buen Me pegó a través de la De la ventana ¿De qué posición? De arriba de la carretera ¿Quién ha muerto? Yo morí Si me pegaron a través de la ventana ¿De la ventana? ¡Oh, che puta! Sí, sí, sí Ah, del coche Sí ¡Oh, che puta! Pues yo estoy aquí No, no me he bajado Tú sigue cubriendo alrededor Cubre, cubre, cubre ¿Puede bajarte? ¿De dentro? ¿Disparos? Sí, sí Voy para ustedes Uno, al lado izquierdo Me ha matado Twitch, Kainar No, ¿en serio? Sí Lo veo No mueran todos No mueran todos Porque lo he visto Me he cargado Me he cargado Kainar Buena, buena, buena No te muevas ahí No te muevas ahí Dejen de pelear Para poder revivir Si quiero vuelvo al coche Eso, eso Vale, ya estás a salvo Mantente ahí Están llegando, ¿no? El resto Ojo Otra vez, ya estás en combate Tienes que mantenerte fuera Funky, Funky Fíjate Fíjate mi mira ¿Ves? Ahí Ok Charly ahí, ¿vale? Oh, y me ha tirado Más cerca el otro, weón Funky, fíjate en mi posición Me rodeo hacia la izquierda, ¿vale? Hacia el lugar de la carretera Ok, te sigo No, no, no Tú quédate ahí Y cubrimos lo máximo posible Ok, ok Informe Contactos 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 Subida Contactos en la administración En la subida En la subida En la administración Confiado En la primera curva de C1 He matado a Keynall Vale Vale, a mí me ha salido Me ha sacado con Alex y estos también Entonces a lo mejor va a ver mi nombre Napter luego Ah, no, no Ya, se me han alejado mucho Vale, si en coche, ¿no? ¿No? ¿Ellos no? Pues Ah, yo sí Yo iba en el coche No, te debe haber tirado cerca mío, güey Estoy pegado a la pared Pegado al muro del este Yo también aparecí ahí ¿Me has sacado, Funky? No No veo nada por ahora Pero ellos creo que han seguido para el norte ¿Tú estás también? ¿Has salido en la pared? Sí ¿En qué equipa has de echarle uno? En el cuadrante 3 Vale, yo estoy en el 6 Estos siguen hacia el 9 Ahora estoy en el 2 Me parece que ahora entran a la administración por el norte Sí Es posible que se metan directamente por montaña y tiran para abajo Necesitamos llegar a nuestras cosas, buenidades, cobertura ¿Les siguen disparando? No Puto pájaro Pero hay un franco Sí, sí, hay un franco Hay un franco en la frontera entre la nieve y lo verde Ok Pero no lo vemos, tío Es que está totalmente lleno de frondosos, ¿sabes? Es lo más fácil de matarlo cuando está ¡Eh! ¡Eh! ¡Callarse, callarse! Callarse, que creo que he escuchado algo ¿Disparos? ¿Me disparan? Sí ¿Lo he visto? Lo veo, creo, ¿eh? Vale, pues dale No, no lo veo, no lo veo Vale, pero yo sé que lo he visto, ¿eh? Es que como te lo indico, tío Me tengo que mover, ¿eh? Aquí estoy vendidísimo A ver, voy a correr, ¿vale? Atento a los disparos que veas, ¿eh? Voy a moverme Ok, ok Vale, no ha disparado el cabrón Rodeo, rodeo por la izquierda de la que es la carretera, ¿vale? Ok, ok Eso lo puedo pillar de costado ¿Tú seguís al lado del auto, Funky? No Funky está justo donde murió Keinar, en las rocas Y yo estoy yendo por la izquierda de lo que es la carretera De la curva ¿Y de dónde está el auto? ¿Lo moviste de ahí? No, no El auto sigue ahí en la carretera Está donde mismo Mordero, estoy viendo Estoy viendo un recién spawneado naranja entero ¿En serio? Sí, en Charlie 1, que iba a 5 ¿Habéis matado a alguno vosotros? Sí, sí, sí A Keinar A Keinar Ha salido, ha salido a vuestro este Este Ha salido bastante lejos ¿Qué hago? Le quito las balas de Keinar Sí, que reúne Pero si no te disparan desde la mierda Lo malo es que me van a matar seguramente Porque está No, pues bueno Se ve a la milla, tío Voy a buscar coche Estoy en la carretera blanca que está en paralelo Funky, ¿te tiró una bomba de humo o qué? Ahí en el cuerpo de Keinar No, porque va a ser muy cantoso, en verdad Va a disparar para el humo, ¿sabes? Sí, sí, sí Tampoco merece la pena, ¿eh? No creo que el tío vuelva ahí Si tú vayas bien de munición y todo rollo No merece la pena ¿Me ves el nombre, o no? Pues aquí estoy Sí, sí Justo a la izquierda de la carretera, ¿vale? ¿Cómo está la situación? Dos muertos, dos vivos Dos muertos y dos vivos Y un francotirador Y un francotirador ¿Enemigo? Enemigo, sí Vale Estamos esperando Gracias Comunicación express Tampoco vamos a decir mucho más Sí, ya se entera ¿Y a cuántos metros de ese coche? Unos 20 metros o así Ah, igual está cerca Sí, sí, sí Por eso Funky A ver, me voy a arriesgar Porque es que si no, tío No salimos de aquí Voy a ir por la izquierda, ¿vale? Subiendo el monte A ver si lo puedo pillar por la espalda, ¿vale? ¿Te parece? O morro Lo que tú digas, tío Dale, dale, dale Roga, dale Y se me dispara Atento, ¿vale? Ahora Funky Me estoy moviendo Si me dispara Funky, tú cubre Cubre a Roga Yo estoy Todavía no les veo los nombres, weón ¿Estás llegando tú ya, morro? Sí, estoy llegando aquí A la curva ¡Eh! ¡Aquí tengo un tío! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mierda! Voy, voy Aguanta No lo veo No lo veo, tan invisible, tío ¿Por qué se pone invisible? Lo veo, lo veo Lo veo Tan invisible, tío ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me maté, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla Son dos, creo He muerto He muerto He muerto, tío Ah, pues sal a ver dónde sales Y si sales en los coches Préparte para darle a la B rápido Y que te digan Los que te esperen Que si no te va a tocar pasear Como a William No encuentro los nombres, weón No encuentro lo out Tío, es que les acaban de decir En qué carretera están Seguro Sigue vivo, Roga Silencio, silencio Ok, aguanta ahí todo lo que pueda Que no te vean ¿Han tirado bomba de Hugo? Está donde yo He muerto Donde yo estaba Está ahí Carmen Era Carmen, weón ¿He visto a uno? Situación En tiroteo En tiroteo Ahí tiroteo Seguimos con enemigos Tres muertos Está ahí tres muertos, ¿no? A lo mejor spawneada con vosotros Atentos al convoy Si os spawneada detrás Me apareció en la quinta puñeta, tío Estarás con ellos a lo mejor Si estás en Charlie 1 Charlie 2 Ahí te veo Muerto uno Muerto uno Te veo, Roga Falta otro Falta otro Viene justo en tu dirección Hay uno, tío Che, tu madre Ojito, ¿eh? Se debe estar curando Está muy tocado Le he metido una balasera increíble, tío Lo bueno es que está lloviendo Y no me escuchan ¿De dónde estoy yo? ¿Dónde está el auto rojo? Ahora no te lo puedo decir, Mordor Que lo tengo aquí a dos metros, tío Ok, dale, dale No te preocupes Lo veo Muerto Dos muertos Twitch gainer otra vez Excelente ¡Oh! ¡Qué bonita! Vamos Falta otro, eh Falta otro, falta otro, Carlos Digo, Carlos Es hostia Estoy pensando que estoy jugando con Carlos, tío La costumbre, tío Lo veo, lo veo, lo veo Está en un árbol, está en un árbol Arriba tuyo Sí, sí, sí ¿Justo arriba? Uy, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro Son otros Ah, no, ahí está Va a ir y estuvo Está hacia el otro lado de la roca Hacia el otro lado de la roca Vale Está detrás de un árbol ¿Detrás de un árbol? ¿A cuántos metros? A unos 20, 30 metros Vale Me muevo por la derecha Me trato de mover al auto Rogelio Atento ¿A dónde va? Va a ser el auto Va a ser el auto rojo Va a ser el auto rojo Échale granada Voy, voy, voy Voy Lo veo Mátalo, 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 mátalo Está loteando, está loteando Lo ruseo, lo ruseo, lo ruseo Está muerto, eh ¿Está muerto? No, 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 no Es cuerpo vuestro, eh Ah, puede ser O está Vale, lo veo Estáis trabiendo la plata No, 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 no Gracias por ver el video.